¡Qué rico señores! Sabemos que nuestra gastronomía es la mejor del mundo y cuando se trata de comer algo de la región amazónica, yo soy la primera candidata como buena mujer selvática y así como yo hay muchos peruanos que les fascina la comida de la selva. Por eso ya está aquí con nosotros Juana Cachique Amias, ella es representante de Encanto de la Selva La Molina. El high-tech es Encanto de la Selva La Molina. Juanita, bienvenida, gracias por estar aquí en el programa. Buenas tardes, Ana. ¿Qué tal? Cuéntame un poquito cuánto tiempo ya lleva Encanto de la Selva La Molina. Este año llevamos por los 12 años. 12 años ya, ¿verdad? O sea, ya tiene bastante tiempo antiguamente conseguir comida de la selva en la capital, era un poquito complicado, pero ahora gracias a varias empresas como ustedes que nos están dando la oportunidad de descentralizarse, porque esto no comenzó en La Molina, esta es una de las sedes que está en La Molina, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que sí empezó en La Molina. En La Molina comenzó, fue el primero Encanto de la Selva que comenzó en La Molina. Esto ha empezado en realidad cuando no había nadie en La Molina. Y el único lugar que había para ir a comer, porque yo me acuerdo hace muchos años que iba con mis primas a comer justamente en el que estamos hablando ahorita. Y para hablar más sobre el Encanto de la Selva La Molina, vamos a ver unas imágenes adelante, Switcher, para que nos vayas contando lo que estamos viendo ahí en pantalla. Sí, este es un jualet también que está en la presentación a lo largo, ¿no? Y es ahí en el aguaje, ya está la guajina, que también lo tenemos acá. También es el chafo mazónico con su madurito. Sí, el chafo mazónico que está acá. También tenemos diversos platos, combinaciones. Combinaciones, tenemos varios también. Acá solamente hemos traído esto, pero en realidad tenemos mucha más variedad. Pescado, patarajca, todo. Oye, ahora que ya se viene a la fiesta de San Juan, tenemos acá los juales, que justamente son estos los que más salen en esas fiestas. Y aparte nuestros chilcanos también, el inchicapi. El inchicapi también es una muy buena opción ahora que está viniendo el friecito, de tomar sopas amazónicas riquísimas. Bueno, pero yo como tacacho, yo ya te estaba contando toda la época del año, ¿ah? Hasta con huevo frito, me fascina. Sí, lo comen todo, el tacacho con café, lo toman. Eso es este, en invierno es el que más sale también. Tenemos al chauja. Y a mí me gusta, a mí me gusta con ese cafecito de olla, que le llamo yo. Por eso yo digo, 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 recontra, digo, comprelo ahora. ¡Comprelo ahora! Me encanta, me fascina. Dile a todo el público por qué tiene que reunirse todo el junto de gente. O sea, nosotros en la selva, no voy a decir mancha, decimos junto. ¿Por qué todo el junto de amigos tienen que ir a disfrutar en el encanto de la selva a la molina? Porque todo está hecho por manos selváticas. ¡Expertas! Expertas. Entonces, aquí no hay nada de estafa. Todo está hecho a base de productos naturales. O sea, ñañita, quiere decir que todos los que cocinan ahí, cocinan tocando, tocando. Todo está hecho, tocando, tocando. No sean mal pensados, ¿no? Ahora decimos tocando, tocando, porque para hacer el tacacho hay que hacerlo con la mano. ¡Con la mano! Oye, chicos, la lluvia a ustedes los ha movido, ¿no? Los ha movido. Para no seguir hablando, porque si no voy a sacar sus intimidades. Redes sociales para tener toda la información del encanto de la selva a la molina, por favor. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok. También nos pueden ubicar en la edición que estamos hoy en día, este, por delivery, al número 9509-63788. Y fijo, fijo, nos ubican en una feria que está en la vienda de la molina, cuadra 47, Maru Pulgas. Ahí nos ubican todos los domingos, todas las variedades, Suri, Juane, Tacacho, Chauqua, Aguajina, Camu Camu, Cocora. Y si te quieres calentar, tenemos acá, rompecalzón, siete raíces, siete meses sin sacar. O sea, tenemos todo, todo, todo. Ahí nos ubican todos los domingos, fijo, fijo nos pueden ubicar. Avenida La Molina, cuadra 47, la feria, Maru Pulgas. Promociones y descuentos, por favor. Para todo aquel que se va, ya que estamos en nuestro mes de nuestro aniversario, puede solicitar su vaso de refresco completamente gratis. Si ven el programa, nos visitan. Además, aparte, para las cinco primeras personas, este domingo que recibimos nuestras visitas, si han visto el canal, damos cinco platos a escoger completamente gratis. ¡Los quiero! Ellos ya me conocen, cuando me quedo sin palabras, está buenazo. Cuando me quedo sin palabras es porque en realidad quiero seguir comiendo, quiero seguir disfrutando. Bueno, ya lo saben, chicos, la mejor comida de la selva a tu gusto, como tú quieras, con su chicharroncito, con su frejolito melamela. Claro, todo, frejolito melamela, ucayalino. Y con su cafecito ñu 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 ñu. Así que vayan a disfrutar al encanto de la selva de La Molina, los mejores platos de comida amazónica. Gracias, Juanita, por haber estado interactuando conmigo aquí. Muchas gracias por esta invitación. Mientras comía el sentido, un changanaco, un citaraco y un chimalchi, todas las sensaciones. Claro, vamos a tener San Juan, vamos a tener también, vamos a hacer nuestras candidatas del Miss San Juan para ver con una canasta básica de productos netamente de la selva. Ya lo saben, entren en sus redes sociales para que no se pierdan de ningún detalle. Ella es Juana Cachique, representante de Encanto de la Selva, La Molina. Vamos a un corte, volvemos con mucho más aquí en Compro en el Perú, señores. Llévate, llévate. Vamos, vamos, corte, corte, corte. Vamos, corte, 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 corte. Vamos, corte, corte, corte.